Y amigos, vamos a continuar y vamos a continuar, concretamente, pues recordándoles a todos ustedes la siguiente noticia. Dicen que un funcionario de correos incendia Moncloa. Dice, la carta bomba suena un montaje de Sánchez. Atención a esta noticia, amigos, porque, ¿se acuerdan ustedes de las cartas bombas de Pedro Sánchez, que han llegado a muchas embajadas de Ucrania? Pues mira lo que dice esta noticia. Dice, como ocurriera durante la campaña electoral autonómica en Madrid, en la que toda la izquierda se enfrentaba a Isabel Díaz Ayuso y surgieron serias dudas sobre un montaje cuando algunos dirigentes del PSOE, ministros o el propio Pablo Iglesias recibieron sobres amenazantes, ahora la campaña de cartas bomba, que han recibido varias instituciones y el propio presidente del gobierno, ha comenzado a alimentar las suspicacias. En las redes sociales y también en los medios de comunicación o incluso en sede parlamentaria, se ha especulado sobre la posibilidad de que estos incidentes tengan un origen muy distinto al terrorista. Incluso se apunta a una autoría que a poco sorprende. Un montaje de Pedro Sánchez como cortina de humo a los graves problemas que nos afectan y las continuas cesiones a sus socios independentistas. La última, la reforma de los delitos de sedición y malvesación al antojo y convivencia de la Esquerra Republicana de Cataluña y compañía. Pero, tal y como ha publicado el portal de opinión Alerta Nacional, hay una carta de un funcionario de correos que desmonta la versión oficial, la gubernamental, y no hace más que alimentarle la teoría del montaje, con cuatro explicaciones clave que hace dudar y mucho de la procedencia real de esas cartas. El periodista digital les ofrece los argumentos de este funcionario que, insisten, hace que sea muy difícil encajar la versión oficial de las cartas bomba que ha ofrecido la Moncloa o desde el Ministerio de Interior de Fernando Grande de Marlasca. Dice, punto uno, la carta que sale de las televisiones no lleva matasellos. Es decir, de la oficina no sale nada sin matasellar o crujen al empleado. Punto dos, es curioso que el sello es una serie especial que se compra en pliegos para colección. No es la estampilla de la máquina que te ponen en ventanilla. Punto tres, el embalaje o sobre coinciden, curiosamente, con el sobre americano. Es decir, Correos vende esos y otros sobres en paquetes de cinco, y a su vez van en cajitas como la de la foto, pack de 50 que se abren y la caja va a la basura de las oficinas de correo. La paquetería y correspondencia se clasifica en cajas y en jaulas. Y van al CTA, donde pasan por un escáner antes de seguir el reedicioneramiento al destino de cada jaula. Punto cuatro, es imposible que se haya pasado nada de eso por un escáner, salido de oficina sin matasellar y que nadie sepa de dónde ha salido, ya que son direcciones muy concretas, nombres muy conocidos, y el funcionario que admite eso se acuerda perfectamente, ya que solo pasan de uno a tres días desde la admisión a entrega. Esto lo saben todos los empleados de Correos, cuando pasa algo raro y hay sellos, de estas enseguida se mandan circular preguntando quién ha vendido tal o cuál sello, porque son series de colección o limitadas y en 24 horas se sabe quién y dónde los vendió, básicamente porque Correos tiene por norma cámaras en todas las sus oficinas, concluye la citada información. Atención amigos, que se lo llevamos hablando durante mucho tiempo. Ya lo llevamos hablando, pasó con Ayuso, con esas bombas, esos sobres amenazantes, esas navajitas de falsa bandera, porque eran ellos mismos que se lo mandaban. Yo le voy a decir más, pasó algo similar, un ataque de falsa bandera, el 11M, está claro, o sea, está claro, no fue como dicen los medios de comunicación, no fue Al Qaeda, de hecho Al Qaeda no reconoció el ataque del 11M, no lo reconoció y luego se ha visto que hay muchos puntos negros y que más bien es una trama interna que pretendía un cambio de gobierno. Pedro Sánchez es capaz de cualquier cosa, Pedro Sánchez ha pasado todas las líneas rojas, Pedro Sánchez, amigos, acaba de dar un golpe de Estado, a cambio de cambiar el código penal ad hoc para determinadas personas, eso no pasaba ni en la edad medieval. O sea, el punto de putrefacción que Sánchez está llevando a la democracia española, yo creo que es muy difícil retornarlo, por lo tanto, que este señor utilice bombas de humo, ataques de falsa bandera para despistar a la opinión pública, es evidente. Sánchez es un mago, es un trilero, sabe utilizar la bolita y si la bolita ahora mismo está diciendo que Sánchez está dando un golpe de Estado y está preparando los próximos golpes de Estado de los independentistas y la próxima independencia de sus socios en las diferentes regiones de España, pues Sánchez cambia la bolita. ¿Y dónde está la bolita? Pues la bolita no está en ningún lado, porque Sánchez, como buen trilero, la tiene en la manga. Y esa es la realidad, amigos.